muy buenas tardes bienvenido a su canal estaba de ausencia le pido disculpas tenía unos cuantos inconvenientes personales pero ahora ahora sí venimos de a duro ya con el canal omar es un show le tiré de una cosita y del coronavirus que fue fue algo de funny de broma pero a la vez fue algo educativo cómo podemos prevenir ese gran virus que está acabando con la humanidad en el planeta tierra bueno vengo a tirarle fuego a mi país de donde soy de donde nací y guatira fuego porque soy dominicano y yo puedo porque yo soy dominicano qué pasó con la marcha de la presa la bandera que resolvieron con la con la marcha de la presa la bandera que resolvieron como nada entonces díganme tanta vaina tanto bulto tanta vaina para resolver que que dedique hay que la democracia cual democracia que hicieron díganme que hicieron en la presa la bandera perder su tiempo ustedes perdieron su tiempo lamentablemente las marchas no se resuelven como dicen pacífica eso no existen eso no existe lamentablemente mi gente eso no existe eso y que pacífico eso no existe dios que me perdone si hubieran ahí seis heridos cinco muertos seis policías muertos ustedes verán que iba a haber resultado por qué porque lo digo porque lamentablemente estamos luchando con un gobierno que quiere ser una dictadura y entiendan que los gobiernos que quieren ser dictadura no lo quita un pueblo así de esa manera ni que con marcha pacífica señores a puerto rico le resultó porque acuérdense que puerto rico pertenece a estados unidos y llegan los jalones de orejas desde allá arriba de estados unidos me entienden me entienden pero no es lo mismo quien le da jalones a danilo medina nadie nadie le puede dar un salón de oreja entonces que resolvieron con la marcha con la marcha la marcha por la democracia que resolvieron lo que estaban diciendo algunos artistas cogerá ahí y coger ustedes no son patriotas de verdad a ustedes le duele dominicana de verdad paralícen la vamos a paralizar yo que tengo un comercio allá yo estoy dispuesto yo tengo yo tengo yo soy comerciante allá yo estoy dispuesto a cerrar mi negocio por tres días aunque pierda ciento cincuenta mil pesos en venta pero son demócratas no son demócratas no son patriotas vamos vamos a cerrar todo a paralizar todo y esa es la única forma que le podemos hacer ver al gobierno que estamos cansados de ellos de la dictadura del presidente danilo medina que un dictador y malo que ese pajarito ese ese sí es malo de verdad pero mi pueblo querido no resolvimos nada por la marcha por la democracia por qué ahí sigue la misma junta siguen los mismos ladronazos los jueces siguen los mismos corruptos sigue toda la misma vaina la misma vaina tanta bulla tanta mierda para qué entonces vamos a cerrar vamos a cerrar todos los comercios que eso le afecta al gobierno no afecta a ambos tanto a nosotros los comerciantes como a los gobiernos me entiende pero eso de pacífico eso no va al gobierno del presidente medina no se le puede venir con pacífico no se puede vamos para la calle vengo con un con un videito más tarde suscríbase a mi canal omar es un show se me cuida mi gente bella bye